Hola amigos, una vez más, estamos en otro evento del Vagabundo, hoy 15 de septiembre del 2010, estamos en el auditorio Muñoz de Domingo Arena, saludamos a todos los chavos que nos están publicando en el blog www.elviajerovagabundo.blogspot.com Una vez más estamos aquí presentes, el sonido vagabundo va a tocar, ya estamos descargando, estamos preparando todo el equipo, todo lo estamos armando para que salga de lujo. Hoy quiero presentar a todos, ya tengo todo mi staff técnico, falta el señor Miguel Cabrera y Julián Pérez, pero pues por el momento vamos a presentar a quien está. Vamos primero con mi auxiliar general, Pablo López, saluda a la cámara. Por aquí vamos a ver a mis dos nuevos cargadores, tenemos al Neo, saluda a Neo, y alguien que había estado docente por un tiempo pero ya está de regreso con nosotros, Artur, el galán. Por aquí tenemos a mi auxiliar también, Juan Pablo López, ya está presente. Y por acá atrás puedes tener a Raquel Flete, a mi ingeniero el audio. Ingeniero, a ver, dígame. Dígame que, ¿qué vagabundo viene hoy? Este, hace un año más lo vio, pues su pedo, pero hoy viene. El sonido que estuvo hace un año, claro, mejorado, y viene con el 60% del equipo. Sí, exacto, grabándose el Yoni que no hace nada. Es un loto ya tuvieron. Gracias, sales, chavos, este, visiten, sigan visitando la página, vamos a subir fotos, vamos a subir videos, www.elviajerovagabundo.blogspot.com Saludos al señor Miguel Cabrera, hoy 15 de septiembre. Vagabundo presente. Gracias.